Nosotros por el momento no tenemos anoticiamiento alguno, ya sea mediante denuncias, ni siquiera llamado al 911. Lo más parecido a eso fue una fuga de hogar de una menor de 13 años, que fue en esa zona, y la directora de la escuela en pos de eso solicitó una mayor presencia policial, hasta que después se dio con el paradero de la menor, que fue encontrada acá en la localidad de Aldao. Pero no más que eso. Nos hacen referencia también algunos vecinos, respecto del día domingo, se realizaron algunos hechos entre familias, de conflicto entre familias, y que no tuvieron apoyo policial porque estaban abocados al partido de Central Inulce. ¿Esta referencia es correcta? No, 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 desconozco esa situación. No creo que sea así. Hay mucho más patrullaje que antes en todos los barrios. Tenemos servicios de caminantes, de ciclistas, así que está la seguridad, está reforzada, y estamos patrullando en pos de prevenir hechos y contravenciones. Bien, entonces desde aquí le podemos dar alguna sugerencia a los papás en los barrios y demás, para que estén tomando respecto de estos casos. Sí, sí, lo que ustedes me dicen es un hecho gravísimo, sería de suceder. No tenemos, desde ya le digo, no hay casos registrados en este departamento, no tenemos denuncias, así que bueno, quizás de poder llegar a suceder, que no creo, no lo veo probable, bueno, igualmente comunicarse urgentemente al 911, a la comisaría o a Comando Radioeléctrico. Gracias. Gracias.